¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Toma la gloria y la honra para el Señor Jesús! Él vendrá cansado de la vida que nos lleva y todas tus penas ahogan tu alma. Como bien, amigo, te estoy invitando a que escoges bien lo que estoy tratando. La vida que tú llevas yo también la vivía y cada día de mi vida sufría, sufría. Quiero llegar un día que Cristo vino a mi vida perdón mis pecados y en mi corazón centro alegría. La vida que tú llevas yo también la vivía y cada día de mi vida sufría, sufría. Quiero llegar un día que Cristo vino a mi vida perdón mis pecados y en mi corazón centro alegría. ¡Gloria al Señor Jesús, hermano! Porque solamente pudo venérmelo, darnos gozo, darnos alegría, darnos, hermano, esa bendición tan grande, hermano. ¡Gloria al Señor Jesús, hermano! ¡Gloria al Señor Jesús, hermano! ¡Gloria al Señor Jesús, hermano! Pero un día Cristo salvó mi vida. La vida que tú llevas yo también alegría. Y cada día de mi vida son días y días. Pero ya cumplía que Cristo vino mi vida. Perdonó mis pecados y en mi corazón. Siento alegría. La vida que tú llevas yo también alegría. Y cada día de mi vida son días y días. Pero ya cumplía que Cristo vino mi vida. Perdonó mis pecados y en mi corazón. Siento alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!